La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia. Hermanos y hermanas, queremos avanzar rapidísimamente, hermanos y hermanas, en este salto cualitativo que queremos dar, salto cualitativo interior. Hay un modelo acabado supremo en la Biblia de esta prontitud, de esta rapidez, de esta velocidad, super velocidad en la vida espiritual. Se trata de nuestra hermana querida, María Santísima. Nuestra madre, hermana también, claro. Ella nos dice, siempre pronto, siempre presto, siempre veloz en la obediencia al Padre. Hágase en mí según tu palabra. Y luego, siempre pronto, siempre veloz, presto, en el servicio a los demás. La anunciación y la visitación. El mismo Lucas nos dice que María se puso en camino deprisa para visitar a su prima Isabel, para servirle. Permaneció con ella tres meses hasta que dio a luz, sirviendo a su prima. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Démonos prisa en este camino interior, pidiendo, pidiendo a la misma madre que interceda. Que así como ella aceleró la hora de Jesús, su Hijo, hacer signos sobre la faz de la tierra, que también acelere nuestra hora. La hora de la iluminación. La hora del despertar. La hora del estado de santidad. Que el Espíritu Santo descienda y nos conecte, nos haga consciente y nos dé la certeza de nuestra esencia. Conexión, conexión, conciencia y certeza. Y recordemos, hermanos y hermanas, que la certeza de la fe, la certeza sobrenatural, siempre supera la certeza sensible. Por eso, hermanos y hermanas, la urgencia de llegar a este estado. ¿Quién duda de su existencia? Yo no tengo ninguna duda de que existo, de que estoy delante de una cámara, que tengo un rosario en mi mano derecha. No tengo duda. Tengo la certeza de que estoy vivo. Tengo la certeza de que estoy de pie. Tengo la certeza de que tengo salud, de que estoy hablando. Certezas sensibles. Pero hay una certeza suprasensible. Hay una certeza sobrenatural. que siempre supera, hermanos y hermanas, a lo sensible. De hecho, lo sensible procede de lo suprasensible. Lo natural procede de lo sobrenatural. Lo visible deriva de lo invisible. Luego, lo invisible, lo suprasensible, lo sobrenatural, está por encima de lo natural. Por eso decimos que la certeza de nuestra esencia, cuando llegue, será superior a la certeza de nuestra existencia, que sí la tenemos. que démonos prisa, hermanos y hermanas, busquemos esta certeza de nuestra esencia, esta conciencia de nuestra esencia, esta conexión con nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. La Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas. La Biblia es la palabra de Dios escrita para nuestra salvación, escrita para que vivamos correctamente aquí en la tierra, escrita para crecer espiritualmente. Y hoy, con el Salmo 62, el verso 5, leemos, confía siempre en Él. Pueblo suyo, presenta ante Él vuestros anhelos. Dios es nuestro refugio. Qué belleza, qué hermoso. Confía siempre en Dios. Confía siempre en Él, pueblo suyo. Hoy, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios sabemos que es la Iglesia católica. la Iglesia católica, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia que Jesús instituyó, que Jesús creó, que Jesús compró con su sangre, como dice hermosamente el Apocalipsis, compró para Dios un pueblo de sacerdotes, hombres de todas razas, lenguas, pueblos y naciones. Compró Jesús, el nuevo pueblo de Dios es la Iglesia católica. Le confiemos en Él, hermanos, hermanas, en nuestra santa, amada Iglesia católica. Y aprovecho para recordar esa gran misión que tenemos nosotros hoy en esta época de la globalización, en este siglo veintiuno. ¿Cuál es esa gran misión? Unificar la conciencia creyente. Unificar la conciencia creyente primero en el único Dios que todos y todas creamos en el único Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Jesús, el Dios de los cristianos, uno y crino. Y segundo, unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que se constituye y se realiza en la Iglesia católica. Una gran misión, hermanos, hermanas, de la Iglesia católica en este siglo veintiuno, en esta época de la globalización, unificar la conciencia creyente que todo hombre que crea en Dios, toda mujer que crea en Dios, crea en el Dios verdadero, único, ese Dios verdadero y único es el Dios de los cristianos. Y segundo, me repito, unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios que no es Israel. Son nuestros hermanos mayores, Israel es nuestra raíz histórica más profunda, pero el nuevo pueblo de Dios se ha universalizado, el pueblo de Dios habita en República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico, en Cuba, en Colombia, en Chile, en Perú, habita en los cinco continentes, en Inglaterra, habita en Asia, en Japón, en China, en Kenia, en África. El nuevo pueblo de Dios es universal, hermanos, hermanas, y ese nuevo pueblo de Dios, me repito, se constituye y se realiza en la iglesia católica. Trabajemos, hermanos, hermanas, por unificar la conciencia creyente en el único Dios vivo y verdadero y por unificar la conciencia creyente en el nuevo pueblo de Dios y esto lo vamos a conseguir desde la iluminación, desde la mística, desde el despertar, desde el estado de santidad. Confía siempre y siempre cada vez que hablamos de la confianza en Dios, que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestra fortaleza, en el acto, nos conectamos con nuestra espiritualidad de la filiación divina, hermanos, hermanas. La conciencia filial produce en el acto la confianza en Dios. El yo soy el que soy, el todopoderoso, el eterno, el amor, la paz, la alegría, la conciencia, el creador, ese Dios es mi padre y me ama. Luego, ¿a quién voy a temer? Bendito sea Dios. Démonos prisa y lleguemos a la conciencia de la esencia para que por fin experimentemos que yo soy el que soy, es mi padre, me ama y me ama y se disipa toda teniebla de miedos y temores. Presentante él vuestros anhelos, presentémosle a Dios todos nuestros anhelos, nuestros problemas, nuestras dificultades, él cuida de nosotros, Dios es nuestro refugio. Esto aparece por lo que es en la Biblia, Jesús, capítulo 6 del sermón del monte, San Mateo, Mateo 6, porque se preocupan de qué van a comer, qué van a vestir, miren las aves del cielo, no trabajan y sin embargo, Dios lo alimenta, mírenla a los lirios del campo, ni Salomón en su fastuosidad se vistió como uno de ellos, si Dios lo cuida, cuánto más a nosotros que somos sus hijos y sus hijas, presentar al Señor todas sus preocupaciones, dirá también San Pedro, que él cuida de ustedes. Bien, hermanos y hermanas, Dios es nuestro Padre, nos ama y que esa verdad tenga incidencia en nuestras vidas, por eso queremos profundizar y vivir esta espiritualidad de la filiación divina, hermanos y hermanas, para que ese drama, ese drama sí que vive la conciencia creyente católica, el drama es que la verdad más profunda de nuestra existencia creyente tiene muy poca incidencia en nuestras vidas y la verdad más profunda es que somos hijos e hijas del Padre y la primera incidencia de esa verdad es nuestra santidad, pero percibimos que no vivimos la santidad de los hijos y de las hijas de Dios. Adoremos a aquel que nos ha hermanado, que nos hace hijos e hijas del Padre eterno, que entregó su vida por nosotros para hacernos hijos de Dios. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.